Nuestro invitado, hay otro más en el bloque final del programa. Tenemos ahora con nosotros al ingeniero Humberto Armas, gerente de regulaciones y comercialización de Empresa de Generación Guayaga, que justamente maneja la central hidroeléctrica Chaglia, que es la tercera más grande del Perú. Bienvenido al programa, Humberto, y gracias por aceptar nuestra invitación. La vez pasada nos conectamos vía Zoom y le dije, vamos a invitarlo al estudio, y aquí estamos cumpliendo nuestra palabra. Para hablar rapidito de Chaglia, ya he dicho qué es lo que pasa con Chaglia. ¿Cuál es la situación actual de Chaglia? Porque ustedes han tenido que enfrentar las operaciones y sobrevivir al COVID-19. Muchas gracias, estimado Oscar. En realidad es la segunda vez que participamos en este hermoso programa Tierra Adentro. Efectivamente, la central hidroeléctrica Chaglia pertenece a Empresa de Generación Guayaga, una filial de China Three Gorges, la hidroeléctrica más grande del mundo. Y como tal, tiene todos esos beneficios de experiencia y de confort para poder trabajar en el desarrollo de la energía. Chaglia logró pasar toda la pandemia, que la vivimos aún, en forma satisfactoria. Es así que nunca paró ni un instante en todo este periodo de dos años y fracción. Y más bien, ha producido todo lo que ha podido de acuerdo al recurso hidrológico. Chaglia es la tercera central más grande del país, medio Chaglia para ser más claros en el ERGOT familiar y coloquial. Pero no ha parado ni un instante. Tiene una línea de transmisión muy grande de 127 kilómetros que permite abastecer al sistema interconectado hasta en un 7% de energía en todo el territorio nacional. Y ha cumplido y sigue cumpliendo con todas sus funciones para beneficios de sus stakeholders, entre los cuales está como principal y principalísimo los trabajadores, la gente que trabaja en la generación eléctrica, que es de alta calidad. Y luego, por supuesto, los accionistas, las poblaciones aledañas. No ha habido ningún conflicto de empresas de la generación guayaga con las zonas aledañas al proyecto. Tampoco hemos tenido dificultades en ningún tipo legal o judicial, exactamente nada. Todo muy bien y marchamos produciendo. Y siguen las perspectivas para seguir adelante con nuevos desarrollos. Usted ha escuchado en la primera parte del programa al viceministro de Electricidad y usted tiene años de experiencia en este sector. ¿Usted ha sido optimista como él o está más bien preocupado por el futuro inmediato de la generación eléctrica peruana? En realidad, la generación eléctrica peruana es, como señalamos, un mercado pequeño para el territorio que abarca nuestro país. Y el techo de crecimiento es muy amplio. De manera que nuestro pensamiento como empresa es de optimismo. Hay que desarrollar los recursos ingentes que tiene el país. ¿Para qué? Para que la producción aumente significativamente. La producción minera, ¿cuántos proyectos mineros están estancados? Eso significa riqueza enterrada que al final no sirve nada. Tienen que salir a flote las riquezas, exportarse y ganar dinero para que la educación, la salud, la seguridad, todos los campos del desarrollo mejoren. Y así el Perú pueda tener un mejor futuro, no solamente para los que podamos subsistir un tiempo más, sino sobre todo para los jóvenes, para nuestros hijos y nuestros nietos que merecen un país como el nuestro, rico, pudiente, seguro y que tenga satisfacción a todos sus pobladores. Humberto, ¿cómo afecta la crisis? ¿Cómo cree usted que afecta la crisis económica y energética global al Perú, específicamente en lo que se refiere a seguridad energética, que es tan importante? ¿Y qué se puede hacer frente a esta situación? En realidad, la crisis energética que vivimos ahora, y no solamente energética, sino económica, porque se viene una recesión ya cantada, esta relación podría ser, recesión y todavía inflación, entonces sí se anuncia una serie de efectos dramáticos, pero ya los que tenemos ciertos años sabemos que han habido crisis que han sido momentáneas, un año, dos años, tres años, y luego ha cedido y el crecimiento natural, el crecimiento monótono de la economía ha seguido su curso. Más en un país como el nuestro, país rico, que tiene todo el derecho a seguir desarrollándose, lógicamente sí con políticas bien definidas, con orientaciones de largo plazo, con seguridad jurídica, y la inversión va a fluir de una manera totalmente armoniosa. El Estado tiene que ser muy efectivo, muy eficiente, pero a la vez promotor. Tenemos necesidad de invertir en todos los campos, cualquiera que se le ocurra, no solamente energía, y justamente para que los otros sectores puedan desarrollarse, la energía tiene que estar muy fuerte, muy sólida, tiene que haber recursos energéticos suficientes, oportunos, económicos, y sobre todo en concordancia con el medio ambiente, porque también estamos atravesando una crisis ambiental, el cambio climático y el efecto ahora de las alzas de los combustibles por efecto de los conflictos internacionales, Rusia, Ucrania, y todo lo que viene con ello, inclusive que hay anuncios que se puede agravar, eso preocupa, sin embargo, la mirada es optimista. En el largo plazo creemos que esto va a pasar y vamos a seguir avanzando como debemos. Nos quedamos con ese optimismo, hoy día creo que vamos a terminar un programa lleno de optimismo, pero de realismo también, porque nada de lo que ha dicho el viceministro, Pablo Miraldo de Hidroglobal, usted como representante de Empresa de Generación Guayaga, son deseos, sino digamos es en base a la realidad, al potencial del Perú que es inmenso, y yo creo que eso es lo más importante para nosotros. Y me encanta, mi estimado Oscar, CTG, China Sea Gorgias, nuestra empresa matriz, ha invertido y sigue invirtiendo en el Perú, miles de millones de dólares, y eso es para quedarse en el largo plazo, no es una aventura de una compra y venta para poco tiempo, entonces se sigue desarrollando los proyectos, hay posibilidades, pero para ello también es muy importante, y para cerrar quizás ya por el tiempo, hay que propiciar el desarrollo de la demanda, la demanda tiene que crearse a base de esfuerzo conjunto, no solamente del sector energimina, sino más bien de los otros sectores, es un tema colateral y general, para poder impulsar el desarrollo de nuestros recursos que tenemos abundantes, en cualquier campo se puede invertir, y cualquiera de ellos va a requerir energía eléctrica, como muy bien lo ha dicho. Eso lo dijimos al inicio, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias. Un placer.